Lita, belleza, humor, amor, Talía siempre se guarda a primera fila en Conexión Talía, concéntate. Si la simpatía se midiera en peso, mi siguiente invitado debería seguir pesando las 314 libras de cuando tenía 16 años, así como lo oyen. Pero hoy es todo un galán que ha logrado combinar su carrera como actor junto con su lucha contra el sobrepeso. Yo le doy la bienvenida al creador de Gordo a Galán, Alejandro Chabán, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Contento de saludarte. Gracias, Alejandro. Aquí estamos en el estudio. Felicidades, felicidades por tu bebé, que ya sé que es mi tocayo. Alejandro, es que qué buen nombre. Tienes un nombre precioso. Totalmente, ¿verdad que sí? Igualmente, igualmente. Estuviste muy acertada en ponerle ese nombre a tu hijo, la verdad. Oye, mi Alejandro precioso, te vimos hace poco en la telenovela de Eva Luna, interpretando a Tony, así todo un galanazo, ¿no? Que hacía que las chavas se derritieran al paso. ¿Qué tal fue esta experiencia? ¿Te gustó? Me encantó, me encantó. Me disfruté mucho hacer el personaje de Tony, me disfruté mucho poder hacer un villano. Y nada, y tener, imagínate, a todas las chicas de mi lado, sacaron hasta un muñeco que era la Tony Manía, con mi cara, un Ken, con los abdominales. Ha sido una experiencia muy grata, la verdad, y muy inspiracional, ¿sabes? Yo llegué a pesar 314 libras en un momento y saqué un libro que se llama De Gordo a Galán, y ahora tengo un Viadri Show en Despierta América que se llama De Gordo a Galán, el reto, donde ayudamos a los jóvenes hispanos a perder peso. Entonces, imagínate, después de ser el gordo, el salón, el feo, el burlado, que de pronto entonces te saquen un Ken con tu nombre y con tu cuerpo. Entonces, yo creo que más que por el lado del ego, yo creo que es una experiencia bonita para instigar a todos esos jóvenes a que los sueños sí se pueden lograr cuando uno trabaja duro, ¿no? Exactamente, exactamente. Y Alejandro, vamos a música y regresamos, no se desconecten. Estamos de vuelta aquí en Conexión Talía y yo estoy aquí con Alejandro Chavante. Yo te quería preguntar precisamente, ¿cómo era tu autoestima cuando tú, cuando Alejandro tenía 16 años y estaba pues en esa escuela, en esos salones, con esos amigos, con el bullying famoso? O sea, ¿cómo te sentías tú? ¿Cómo era tu autoestima en ese momento versus la autoestima que tienes hoy día? Pues te confieso, Talía, no había autoestima, había un profundo dolor, había una profunda rabia conmigo mismo, había una rabia con Dios, había un desamor, porque pues yo llegaba al colegio después de tener que llorar y pasar por estos pasillos y decir, Dios mío, trágame tierra, ojalá y no tenga que pasar para ir a comprar la merienda por ese pasillo que donde me empujaban, donde me llamaban albóndiga, donde me decían ballena. Y entonces llegaba a la casa y lo que hacía era llorar, porque aparte no tenía quien me llamara para ir a jugar, no tenía amiguitos. Y le preguntaba siempre a Dios, ¿no? ¿Por qué yo? Decía, ¿por qué me hiciste a mí feo, gordo, con gafas, con el pelo malo, con pimples? O sea, ¿por qué todo me lo pones a mí, no? O sea, y pues gracias a Dios y a la familia y de verdad al apoyo de psicólogos y psiquiatras, porque tengo que decir que esto solo no lo logré, pude poco a poco salir de eso. Pero es muy difícil y por eso yo decidí contar mi historia y por eso decidí crear el blog FromHartyToHarty.com para que la gente pueda ir todo el tiempo a realmente verse reflejado en uno, porque yo no nací así. Y la verdad, o sea, en aquel momento lo único que podía aspirar cuando estaba en el proceso de engordar, digamos, era, qué sé yo, estar enamorado de Thalía, ¿no? De marimar, porque para mí no existía el verdadero amor de una chava, el verdadero amor de una niña no existía, era totalmente imposible, porque por ser gordo, por ser diferente. Porque el mensaje que yo quiero lograr y yo creo que lo bonito de todo esto es que no es nada más yo por haber tenido exceso de sobrepeso. Yo pienso que también el que es gay, la niñita que quizás es un poco más masculina, juega a fútbol, el que usa lentes, el más alto, el más moreno, el más blanco. En este caso en los Estados Unidos que crecimos acá, muchas veces los hispanos también somos señalados, ay, porque tienes un apellido más latino que el mío, ¿no? Entonces es darle esa fuerza a estos niños y a estos jóvenes y decirle, mira, al final todos somos diferentes, sí, sí se vale ser diferente. Ay, Alejandro Chabán con nosotros aquí en Conexión Thalía contándonos su historia. De verdad estamos felices que estés trayendo este tema a tantos jóvenes, a tantas personas que nos escuchan a través del radio. Vamos a celebrar esta buena idea, este libro y todo lo que nos vas a contar con esta canción y regresamos con más. No se desconecten, seguimos aquí en Conexión Thalía. Y ya me contaron que te complejas de tu imagen. En Conexión Thalía siempre estás en primera fila. ¡Conéctate! Estamos de vuelta en Conexión Thalía, estamos hablando con Alejandro Chabán. Sí, chavas, ustedes lo vieron en la telenovela de Eva Luna, con ese personaje de Tony, que hasta un muñeco Ken le sacaron con lavaderos. Oye, cariño, pero cuéntame una cosa, tienes ahora también una hoja, como me estabas diciendo en el internet, que ayuda a la gente. Cuéntame. Pues yo dije, ¿cómo es la manera de llegarle a los jóvenes, no? O sea, a los jóvenes, digamos, para que ellos puedan decirle a sus papás, mira papá, yo decido no comer esto. O yo decido hoy, en vez de papas fritas, combinarlo con apple slices, ¿no? Entonces yo dije, la manera de hacerlo, para mí es muy aburrido leerme estos artículos larguísimos de prensa. Entonces uso mucho el Twitter, mi Twitter, yo sé que tú también, es arroba alejandrochabán, para darle tips cortos de 140 caracteres a los jóvenes, para que puedan saber qué desayunar, qué comer, cuántas veces hacer ejercicio, darle herramientas que los puedan orientar con respecto a la comida, con respecto a los ejercicios, y también a nivel espiritual y mental. Y entonces dije, pues la manera de llegar a los chavos es por medio de videos, por medio de social media, el web. De hecho, tengo una revista que se llama From Fatty to Hotty Magazine, que si vas al website, que es fromfattytohutty.com, ahí cliqueas la revista, y tengo más de 57 mil subscribers, o sea, jóvenes que se han suscrito a la revista, que les encanta que le llegue mensualmente, y que la leen online, o sea, le llega a sus teléfonos, le llega a sus iPads, y ahí la pueden bajar gratuitamente, esto todo lo estoy haciendo gratuitamente, o sea, yo creé la fundación, que es Alejandro Chabón Foundation, y tengo clientes, pues, que están de alguna manera cambiando su manera de hacer los alimentos, y cambiando la manera de comer, que están apoyando esta causa, pero todo es totalmente gratis, para que los chavos no tengan excusa de decir, es que no tengo plata para comprar el libro, o mira, no, no me alcanzó el dinero este mes, o sea, es totalmente gratis para que la gente obtenga la información, Talía, porque como tú lo sabes, y yo he seguido su carrera durante mucho tiempo, y últimamente me ha conmovido mucho tu sensibilidad, y tu sinceridad con el público, yo pienso que cuando una persona se orienta y se educa, pues tiene las salas más grandes, para poder ir detrás de lo que sea, de cualquier sueño, o de cualquier meta, entonces esa es mi tarea con la fundación, con el grupo de expertos, la fundación tengo nutricionistas, tengo entrenadores, tengo endocrinólogos, tengo médicos, psicólogos, psiquiatras, para que los orienten, y para que realmente busquemos una causa que no sea simplemente la causa externa o física, ¿qué está pasando dentro para que lo lleve a comer? Claro. ¿Qué está pasando dentro, para que lo lleve a comer tranquilamente, no? Sí, lo exterior es el problema, viene de adentro, oye Alejandro, bueno, vamos a otra canción, y seguimos platicando contigo, porque está interesantísimo todo lo que estás haciendo, me encanta, vamos a música y regresamos, no se desconecten.